Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida Tenemos la última hora y es que es cierto que estamos en pleno agosto y la actualidad está moderadamente parada Pero yo quiero tener un momento para poner los pies en el suelo y hablar de la revolución que supondrá ese Xbox más Steam en la entrada de la nueva generación Todo ello lo veremos en el último tema del vídeo en el tema estrella Pero como bien sabéis toca empezar por Game Games, la sección que se centra en los videojuegos aquí en el canal Yo quiero traeros un análisis muy rápido de Dark Souls 2, videojuegos que finalicé en el día de ayer Y tengo que deciros que tanto el juego base como las tres expansiones me han encantado Me parece un videojuego diferente, un título muy especial con grandes ideas Realmente sí que es cierto que a nivel estructural puede que se sienta menos inspirado que Dark Souls 1 Pero cuidado cuando analizamos las ideas de manera individual Creo que este videojuego aporta mucho y sobre todo es el Souls que más se desmarca en términos generales Muy recomendable Seguimos con las qué news imprescindibles de las últimas horas Remedy habla del desarrollo de sus diferentes videojuegos Ya sabéis, tanto los remakes de Max Payne también ha dejado unas palabritas para Control 2 Y algunos detalles más Sea como sea, la compañía nos dice que tiene dos videojuegos en fase de producción completa Y otro listo para entrar en producción El estudio presentará planes de publicación también para la web y Control próximamente Decir que los remakes de Max Payne si se ejecutan bien pueden molar muchísimo Muy ilusionado también con el futuro de Remedy Y ahora sí que sí, vamos con el tema estrella La jugada maestra de la nueva generación será este Xbox más Steam Y es que Phil Spencer ya confirmó, como bien sabéis, que su objetivo era Que las próximas consolas de Xbox fueran compatibles con las diferentes stores de PC Con lo cual harían un híbrido de consola más PC El cual sería, creo que muy pero que muy sexy para los diferentes jugadores Si me preguntáis a mí, esta revolución sería muchísimo más ilusionante Que cualquier otra cosa que hemos podido vivir en los últimos años Y en los últimos saltos generacionales Porque es cierto que hemos tenido mayor carga gráfica Pero quitando esto, no hemos tenido diferentes formas de poder acceder al software O diferentes formas de jugar Más allá de estos impactos que hemos tenido con Nintendo Switch y el concepto híbrido O con el Game Pass y la incursión de los diferentes servicios de videojuegos Esto puede ser muy pero que muy tocho Cambiar el paradigma y entrar en una consola perfecta En un hardware perfecto Donde consigo entre Tanto las ventajas de las consolas Como las ventajas del mundo de PC Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal Suscribiros, dadle a la campanita Que Youtube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal Puedes irme a mí por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimate Con ello me despido Si os ha gustado, dar un grandísimo like Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video